Muy bien chicos, bueno, en esta ocasión vamos a hacer esta práctica. Se trata de realizar una tipografía con una textura. En este caso estoy utilizando una textura de la piel de un leopardo para añadir este efecto a la tipografía. La práctica se trata de resolver, en su primera parte, esta textura tipográfica, posteriormente aplicarla a la resolución de una portada de revista. Entonces, bueno, que tenga un poco que ver la tipografía que vamos a utilizar junto con el perfil de la revista que vayamos a hacer. Este efecto tipográfico de textura bien se puede aplicar a piel, a pelo de animal, a texturas varias como de arena, a texturas quizás como de un cactus, etc. Es variable, ustedes van a ir experimentando. Yo les recomendaría empezar a experimentar con esta textura como de pelo de animal. Bien, más o menos este es el resultado. Ahorita voy a hacerlo desde cero para que ustedes vean cómo se resuelve. Bien, tenemos nuestro archivo nuevo. En este caso, bueno, yo por favor trabajo con hoja carta. Lo único que hago es rotarla. Rotar de la imagen. Y, bueno, seleccionar una tipografía. Sobre todo los mejores resultados se dan con una tipografía gruesa. Yo en este caso estoy usando esta tipografía que se llama Mozu Record. Me parece que está bien sobre todo porque tiene un medianil o un kerning bastante amplio. Entonces me deja bastante espacio entre las letras. ¿Vale? Voy a seleccionar o a escribir alguna palabra como la tenía en la otra. En este caso serían cuatro letras. Ustedes mismos pueden hacer individualmente el kerning de las letras poniendo una por una. Pero bueno, para el fin de la práctica lo vamos a hacer de esta manera. Igualmente para que ustedes vean básicamente cómo se trabaja. Y ya después ustedes lo pueden ir desarrollando como guste. Bien, tenemos nuestra palabra. Vamos a deshabilitar la capa del fondo. ¿Ok? Y vamos, para nuestra práctica vamos a necesitar la tipografía. Nuestro fondo habilitado. Y vamos a importar una textura. Las texturas de preferencia que sean en HD. Traten de buscar buenas imágenes de alta resolución de las texturas. Para que ustedes puedan utilizarlas de mejor manera. ¿Vale? Bien, vamos a colocar nuestra textura que ya tengo aquí. Ya bajé hace un momento. Ok, de preferencia yo lo que hago siempre es rasterizar mis imágenes. O mis capas. Voy a pasar, depende de donde haya quedado, la textura del animal. En este caso hacia arriba. ¿Vale? Una vez que ya lo tenemos de este modo. Lo que vamos a ver es seleccionar nuestra capa del texto. Si ven aquí en la miniatura del texto. Lo único que vamos a hacer es darle control. Si ven aparece un cambio dentro de nuestro puntero. Y únicamente damos clic. Y nos va a generar una selección. ¿Vale? Vamos a nuestra capa de arriba. Y vamos a escoger añadir máscara de capa. Le damos clic. Y bien, ya nos generó nuestra máscara de capa. Con la textura del leopardo. ¿Vale? Bien, si nosotros tuviéramos una textura un poco más chica o más grande. O variar ese punto de la textura. Lo único que tenemos que hacer es desenlazar estas dos, tanto la máscara de capa como la textura. Desenlazarlas para que se puedan mover individualmente. Selecciono mi textura y la puedo ir manipulando. Ya sea con el puntero negro o bien con control T. Hacer una transformación para que se vea un poco más, digamos, pequeño el grano de la textura. Bien, chicos. Una vez que ya tenemos nuestra imagen y nuestra máscara. Lo que procede a continuación es realizar un pincel para que perfeccionemos nuestro borde. Ok, ahora ya tenemos nuestra máscara y nuestra textura, pero faltaría ese efecto de pelo alrededor de nuestros bordes de la tipografía para que se vea de un modo orgánico. Mi sugerencia es crear un pincel. En este caso les voy a mostrar más o menos cómo voy a crear este pincel con ajustes preestablecidos de Photoshop. Vamos a nuestra herramienta pincel. Bien, en la parte donde está el tamaño de nuestro pincel tenemos un engrane. Va a desplegar una ventana. Damos clic en el engrane y buscamos los pinceles de P. Yo ya tengo, me va a aparecer este mensaje de sustituir porque yo ya los tengo menos creados cuando hice mi otra textura. Pero no importa. Yo aquí lo voy a sustituir. ¿Vale? Así no importa. Y me van a aparecer, perdón, me van a aparecer mis pinceles. Ok. Nuevamente, pincel de P. Ok. La sustituí. ¿Deseo guardar los cambios? No deseo guardar los cambios. Y aparecen mis pinceles de P. Yo voy a escoger el número 461, que es el penúltimo de la lista. Y lo que voy a hacer a continuación es transformarlo para que me ayude a mí a simular esta parte. Si ven, pues es un pincel bastante orgánico con una estructura aleatoria. Lo que necesito yo es darle todavía más aleatoriedad a eso. Voy a escoger el tamaño. El tamaño depende mucho de la textura que ustedes tengan en su imagen. Y depende mucho también de la cantidad, digamos, de pelo que haya en la textura que hayan escogido. Yo voy a poner más o menos unos 100... Unos 120 de tamaño para el mío. Pero ustedes, bueno, tendrán que ir experimentando con su textura. ¿Vale? Bien, ahora me voy a ir a la ventana. Pinceles. Y aquí voy a utilizar las opciones de dinámica de la forma. Yo aquí necesito que haya una variación del ángulo. Ok. Para que no sea la repetición del mismo pincel todo el tiempo. ¿Vale? Únicamente con tener esa variación de ángulo yo ya estoy logrando un efecto. Que vamos a ver a continuación. Voy a escoger también la dispersión. Y lo voy a poner en una cantidad de 3. 3 a 4. Creo que con 3 es más que suficiente. Como les digo, todo esto es una variante. Que ustedes tienen que ir probando en cada uno de sus texturas. Voy a crear nuevo pincel. Lo voy a nombrar para poder guardarlo. Si es que lo quisiera utilizar otra vez. Ya lo guardo. Y tengo que estar haciendo todo el cambio de mis opciones. ¿Vale? Le voy a dar OK. Y ya tengo mi pincel. Bien. Ahora lo que sigue. Es que voy a habilitar. Mi capa de texto. Voy a dar clic derecho. Y voy a crear un trazo de trabajo. Si ven, este trazo de trabajo contiene algunos nodos y un trazo. Ahora, para habilitarlo dentro de mi capa de la textura. Únicamente activo la capa. Y pongo mi textura aquí. Aquí voy a entrelazarlo. ¿Se acuerdan que lo había quitado al principio? Cuando mostré cómo se podían mover las capas. Voy a entrelazarlos. Y ahora, ya tengo mi trazo de trabajo. Lo que voy a hacer es ir a la ventana, a la herramienta de pluma. Y con clic derecho. Voy a buscar la acción de contornear trazo. Por default nos va a salir una herramienta con la que va a contornear ese trazo. Que correspondía a alguna de las herramientas que tenemos por default. En nuestra barra. Yo voy a escoger el pincel que es el que estamos utilizando en esta ocasión. Y voy a dar habilitar el símbolo de presión. Y voy a dar clic en OK. Ahí por default ya nos generó un pequeño avance. De lo que sería el trazado de nuestra tipografía. Para quitar el pequeño borde que se nos genera cuando hacemos el trazo de trabajo. Únicamente damos clic y H. O vista y extras. Con eso quitamos todos nuestros trazos que nos estorben. Cuando tenemos esta herramienta de extra habilitar. Si ven aquí me quedó un poco pasado la parte del aletraje. Aquí lo que podemos hacer es ir bajando el puntaje. Hacer las pruebas que yo les indicaba hace rato. Para que nos pudiera quedar. Si nosotros quisiéramos hacer más orgánico el borde de nuestra tipografía. Es decir aumentar un poco el pelaje quizás de las letras. Teniendo marcado nuestro contorno. O nuestro trazo de trabajo. Desde trazos. Y lo activamos. Nuevamente podemos únicamente mediante la herramienta de pincel. Y presionando enter. Ir aumentando ese nivel de pelo alrededor de nuestro trazo. También tienen que ir experimentando según su tipografía. Yo en este caso en mi tipografía se pasa un poco. Yo aquí la solución que puedo hacer es quizás borrar de modo un poco más útil. Con una opacidad menor y un tamaño menor. Ir borrando más o menos las zonas de la tipografía. Donde no quiero que pase esa parte. Y que se descubra para que se pueda leer mejor. Ya dependerá como les digo de la tipografía de cada uno. Pero vean que sencillo. Únicamente la herramienta. Con nuestro contorno habilitado. Le damos enter. Y nos va llenando de nuevo el contorno. Ahora únicamente restaría nuevamente quitar estas linas. Con control H. Y lo que restaría sería darle un poco de realce. Vamos a ir a la herramienta de filtro. Desenfoque gaussiano. Y aquí endo más de 0.6. Únicamente para que le dé un poco de contorno. De más suavidad a ese contorno. Y lo que podríamos hacer también es dentro de nuestra capa. Habilitarle un poco de textura o de sombra interior. Activamos nuestra sombra interior. Y podemos intentar disolverla ya sea en normal. La disolución quizás. Y vamos a ir explorando las distintas capacidades de nuestra sombra interior. Otro de los recursos que se puede utilizar en este caso es el bisel. Igualmente un inglete interior quizás. Vamos a ir experimentando. Como les digo todo esto tiene que ver sobre todo con la textura y con las letras. La tipografía que estemos utilizando cada uno. Más o menos así. Lo voy a dejar por el momento. Ahorita. Quizás nos restaría. Voy a habilitar nuevamente mi trazo. Voy a ir borrando un poco en estas partes para generar una mejor lectura de mi letra. De eso dependería de la letra de cada uno. Aquí lo hago simplemente por el ejemplo. Si bien tenía otra tipografía distinta hay que estar probando las tipografías, lo ancho de las letras, etc. Para que quede un resultado mejor. Una vez que ya tenemos más o menos resuelta nuestra letra, nuestra palabra con la tipografía y la textura. Lo que restaría sería que la utilizaran para generar una portada de revista, por favor. Muchas gracias chicos. Nos vemos en el siguiente tutorial. ¡Gracias!